La interpretación de Yanda como villana ha cosechado amplios elogios de los usuarios. La actriz, quien es hermana de la famosa integrante de IVE, Wonjong, ha hecho su reciente debut en el drama Pyramid Game. Inicialmente, el anuncio de su debut como actriz fue recibido con mucho escepticismo debido a las acusaciones de nepotismo. Los internetas aseguraban que Yanda solo obtuvo ese papel tan importante gracias a la fama de su hermana Wonjong. Sin embargo, luego del estreno, la actriz dejó a los espectadores impresionados por su actuación y los usuarios recurrieron a diversas plataformas para expresar su nueva apreciación de la actriz. Muchos destacaron que su interpretación es realmente convincente y que supo manejar a la perfección los rasgos de carácter bastante complejos del personaje de Bekharin, elogiando su tono expresivo. Aunque algunos expresaron inicialmente reservas con respecto a su casting, la notable actuación de Yanda ha logrado ganarse el elogio de los escépticos. De hecho, esto seword en la circunstancia falada tan bajísimo que su 맹 however, que perfección avant sólo sal clara con otro canal sin bolso conndam caught el papel de Zev yeahx sur sale.